Que yo no puedo olvidarte, que solo sabe ella, que solo quiero amarte, que solo sabe ella, 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 no vale la pena pedir otra oportunidad. A mi me parece que a ti también se te olvida, cuantas noches me dejaste sola y arrepentida, yo también estoy sufriendo más con tu partida, pero en este momento voy a empezar mi vida. Se acabó el amor, se acabó el amor entre ti y yo, se acabó el amor, aunque yo te ame por eso hoy te digo adiós. Yo te acabo el amor, se acabó el amor, bebé, se acabó, de llorar por ti me duele la cabeza, es hora de hacer borrón y cuenta nueva, cuantas noches agudizando por ti, me voy pa' la fiesta, fiesta, eh, pa' olvidarte mujer, por muy difícil que me parezca lo intentaré. Ya no puedo amarte, y no fue culpa mía, no tengo más que darte, mi alma está vacía, estoy perdida en el tiempo, no vale la pena pedir otra oportunidad. Porque estoy cansado de andar solo en esta vida, porque el cariño casi siempre se te olvida, por eso tengo casi lista mi partida, y voy a dejarte aunque seas la mujer de mi vida. Se acabó el amor, se acabó el amor entre tú y yo, se acabó el amor, aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós. Bebé, cuántas veces me negaste tu querer, yo con ganas de darte placer, y tú negociándome hasta tu sostén. Yo no sé, por qué fuiste tan mala mujer, después que yo te di mi querer, después que yo te di mi querer. A mí me parece que a ti también se te olvida, cuántas noches me dejaste sola y arrepentida. Yo también estoy sufriendo más con tu partida, pero en este momento voy a empezar mi vida. Se acabó el amor, se acabó el amor entre tú y yo. Se acabó el amor, se acabó el amor, aunque yo te ame, por eso hoy te digo adiós. Se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó el amor, se acabó. Se acabó, el capitán Yandel, se acabó. Jumbo el que produce solo, se acabó el amor, se acabó. Capitán Yandel, Jennifer López, Chino, Abra Mateo.